Por ala Por ala Por ala Queda un tiro Vais a morir y fieles Vais a morir y fieles Pero que eres moro de esos que venden He muerto He muerto He muerto Malditos Solo que te pago Yo estoy en la verdad No venden drogas No venden drogas No venden drogas Nos vamos en Battlefield 2 Bienvenidos, amigos, amigas Con los moros Con los amigos moros Estamos aquí, perdiendo las bases Conlubio hermandad Todos son sanos Los torums son sanos A mi me gustan los torums los toros son sanos los toros y el kebab nah tío me acabo de caer yo solo un toro es un kebab que yo sepa no, el toro es un kebab que yo sepa me perdonad por mi acento, no mierda me caí no tío, el toro es un kebab que es el bocata por eso tío, el toro es un kebab forma parte de nosotros yo soy un redneck yo me llamo Moral yo me llamo Moral bueno, vamos a dejar a las heridas algo que a veces hay que más le gusta le gusta explotar cosas si vienen a por medio le tiraron un dorms a la cabeza no mame más que barrio un poco de zoniantes ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿dónde estáis cabrones? no me veo no sé ni hacia dónde voy y de verdad este mapa es el más pequeño que hay no, pero es que me de coña el primero más pequeño el primero más pequeño tío no trae ni una no puede ser cierto no puede ser cierto chaval vaya tela que basura de arma no dale 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 que está ahí ¿quién? ¿Pipe? no, 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 no aquí muriendo like a vos no, no, no cuidado Hansel que tiene la meta ya 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 ¿qué ha pasado? ¿en pausa? en pausa eh ah lo siento ya 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 no, Vintor, la altura va a hacer una cosa Vintor, altura, altura, altura si yo... yo guardo ten cuidado Vintor vale tú guardar, ahora verá va a guardarte la tumba cabrón come queiqueiqueiqueique ha te queda tumba de c cleanup, no séqué v dijo te ha pasado, te ha pasado el lanzagranadas yo sé, no, no mihado te ha pasado el... el lanzagranadas ese o lionza no, no si me ha dado eh pero... tengo que volantizar te voy a reiniciar o losbitos